Buenas. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Marisa del Matallana Maestra. Claro, yo sé. Usted es Marisa la... Influente. Claro que sí. He visto sus... sus videos. Algunos. Ay, o sea, que usted vio el video. Vea, yo se lo juro, vea. Se lo juro. Yo no tuve la culpa. Yo no soy ninguna irresponsable, se lo juro. Yo simplemente estaba con una persona que... que básicamente me engañó y que me... Ey, ey, tranquila, que aquí no tiene que explicarle nada a nadie. Si esa es su verdad, también es la de nosotros. Así que tranquila.